María, 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 señorita María, María, María María, 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 señorita María, 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 María Every time, this is my heart From a heart From a heart That love is a love Every time, this is my heart That love is a love María, 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 señorita María, 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 María All right, come to me, María, María, María The world is a love María, María, María ¡Gracias!